Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Espacios de House Kids. Esta es la parte 2 del episodio pasado. Si no lo han visto, pónganle pausa, pónganse el episodio con la maestra Fer, véanlo y después vean el mío para que puedan entender la historia completa. El dato curioso de hoy, vamos a remontarnos años, años, años atrás en una civilización un poquito antigua, los aztecas. No sé si ustedes los han visto o los han estudiado en la escuela. Pero antes no había dinero ni monedas como ahorita. No era como sacas un peso, sacas dos, no, eso no existía. Pero sí había el intercambio de algo valioso por algo que tú querías. Y el dinero eran plumas de un ave que se llama Quetzal. Es un ave muy bonita, de muchos colores, entonces agarraban el ave y le quitaban unas plumas y era la moneda. Pero no se preocupen, no los mataban, solamente le quitaban las plumas y después hacían que el ave siguiera volando. O sea, el dinero siga volando, nada más. Qué padre, ¿no? La palabra que ahora esta semana va a ser perdonar. Es una palabra un poquito complicada. Yo sé que es difícil para nosotros perdonar hasta para la gente. Entre más grande, más difícil es la verdad. A mí me parece muy, muy difícil, muy difícil hacerlo. Pero es importante porque Dios nos enseña a perdonar, porque Dios nos perdona todos los días. Vamos a seguir con la historia de José y cómo él perdonó cosas que tú dices, eso es imperdonable. Así que si él pudo perdonar, pues tú y yo podemos perdonar a las personas que nos hacen un poquito de cosas. Como si mi hermano me agarra algo y lo rompe, es como... Pero podemos perdonar. Y vamos a... Siempre vamos a la Biblia y podemos leer en su casa, pueden leer con sus papás. Génesis del 39, 40, 41 hasta el 50. Tenemos toda la historia de José, que es una historia muy bonita. Y como ustedes se acuerdan de lo que dijo la maestra Fer la semana pasada, cómo José fue vendido a otro pueblo por sus hermanos y fue llevado a Egipto, un pueblo mucho, mucho, muy diferente y fue tratado muy feo. Pero José tenía un don de parte de Dios. También abrimos esa parte, ¿no? Cómo Dios lo respaldó, cómo Dios estuvo con él todo el tiempo y a pesar de las circunstancias, él tenía un plan grande. Y nos quedamos donde José fue llevado a la cárcel porque él no quiso participar con unos negocios o unas cosas muy raras con la esposa de Potifar. Estando en la cárcel, aún en ese lugar tan tenebroso, tan solitario, tan sucio y José siendo tan joven, José se sentía respaldado por Dios porque Dios no lo dejaba. Y tenía su don, ese don que le abre puertas a donde quiera que va. Como el que tú tienes va a abrir puertas a donde tú quiera que vayas, si lo usas de la manera adecuada y si dejas que Dios te lleve. Entonces conoció a dos personas, al copero del rey, al que se encargaba de servirle el vino o el agua al rey todos los días porque el rey pues no hacía nada de eso. Y el panadero, el que se encargaba de darle un pan calientito todos los días. Pero ellos por alguna razón extraña, que no lo dice la Biblia, acabaron en la cárcel porque el faraón se enojó con ellos. Así que tuvieron unos sueños un poquito extraños, no sabían qué se trataba y José lo que hizo fue interpretar sus sueños. Y se cumplieron sus interpretaciones exactamente como José las había dicho. Pasaron otros años, imagínense otros años, José en la cárcel y el faraón tuvo un sueño muy raro. Se despertó muy preocupado porque era un sueño que no lo dejó dormir y no lo dejaba descansar, o sea, lo tenía ahí, es muy raro que tú te despiertes con un sueño muy presente. Pero entonces al faraón le pasó y entonces estaba como muy preocupado ¿por qué soñé esto y por qué no lo puedo olvidar? Y el copero se acordó, dijo, sí es cierto. Le dijo, faraón, yo conozco una persona buenísima, se llama José, él está en la cárcel y él interpretó mi sueño y el de panadero y se cumplió exactamente como él nos dijo. Entonces el faraón dijo, yo lo quiero, tráiganmelo. Lo sacaron de la cárcel, lo mandaron a llamar, el faraón le contó su sueño y José lo interpretó y ¿qué pasó? Así es, así como lo dijo José, José, así sucedió. Y aparte José era como muy amigable, era muy agradable, entonces se hizo muy amigo de faraón y lo hizo como un tipo gobernador. O sea, después de faraón estaba José así de grande, imagínense de la cárcel, hacer un amigo, una mano derecha del faraón. No cualquiera podía hacer eso, era Dios a través de José. Y José se encargó de administrar todos los bienes porque iban a venir siete años de mucha comida y siete años de nada de comida. Entonces dijo José, José era muy inteligente y dijo, vamos a guardar comida en bodegas para cuando no haya comida nosotros seramos el único país o de los pocos que tengan comida. Y eso pasó, llegó a los siete años y empezó a llegar gente de otros lados a comprar comida porque no había ninguna parte, porque nadie se preparó. Pero en uno de esos, esas visitas, adivinen quién llegó. Los hermanos de José. Fueron con José a comprarle comida. Era el momento de la venganza de José, era decirle, ah, aquí te quería yo ver. Pero ¿ustedes qué creen que hizo José? ¿Creen que nos dijo, no, José no nos dio comida por malos? No, José perdonó. Perdonó todo el daño que le habían hecho, perdonó todo lo que él había sufrido, todas las noches que él había estado lejos de su familia y solo y los perdonó. Les dio comida, les dio de más y no les cobró ni un centavo. Y es más, hizo lo posible para que ellos regresaran a vivir con ellos en su casa, con él en su casa. Entonces, imagínense ese grado de amor y de perdón que tenía José. La oración de la semana será el perdonar. Vamos a tratar de perdonar a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros hermanos, a nuestra familia que por alguna razón que no sabemos nos han lastimado. Yo sé que puede ser difícil, pero es importante para que podamos crecer y para que podamos nosotros reflejar el amor de Dios a todos los demás. Y no lo puedes hacer tú solo, no puedes perdonar solito. Es muy difícil, necesitamos a Dios. Por eso tenemos que orar y decirle, Dios, ayúdame a perdonar. Vamos a estar a nuestros ojos de nuestra casa y vamos a decir, Dios, gracias por este día, gracias por esta palabra, gracias por esta historia, porque siempre nos estás enseñando y quieres lo mejor para nosotros. Te pido de manera especial que nos ayudes a perdonar todos los días de nuestra vida a las personas que tenemos a nuestro alrededor y nos ayudes a poder amarlas y a poder mostrar tu amor siempre. Danos ese amor y ese perdón diario. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora es el tiempo de las ofrendas, los donativos, los diezmos. Saben que ustedes pueden guardar un poquito de su domingo, de lo que les dan en la semana, dárselo a sus papás y que sus papás puedan mandarlos a The House. No se olviden para que podamos seguir haciendo esta comunidad, poder seguir trabajando con ustedes y muy pronto estar juntos otra vez. Pues chicos, es todo. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Los extraño, los quiero, porten muy bien y nos vemos en otro episodio más de Espacios de House Kids. Bye.